El centro de tecnificación de golf es el escenario elegido para la celebración del último campeonato de Madrid de pitch and pass de la temporada. En esta ocasión es la prueba reservada para los jugadores mayores de 35 años la que ha dado comienzo con una inscripción de más de 80 golfistas, que tendrán que disputar 36 hoyos a lo largo de dos jornadas. Por lo pronto, el primer día parece estar reservado para las sorpresas, al menos en lo que se refiere a la categoría masculina, donde se han venido abajo las apuestas ante los resultados de los favoritos. Nombres como Fernández Ardavín, Pastor o Villabona, que sonaban en las Quirinas antes de la salida, no lograban escapar a las exigencias del recorrido federativo, que les pasaba una elevada factura de la que solo se libró Francisco José Cisneros, el único jugador bajo par y líder provisional del torneo. Menos sobresaltos hubo en la clasificación femenina. La siempre presente Matilde Pariente volvió a demostrar que es un valor seguro en las Quirinas y supo sacarle provecho al primer recorrido del campeonato. Con una tarjeta de 57 golpes y dos de ventaja sobre María del Carmen Martín, la jugadora del Negralejo saldrá mañana como favorita a uno de los pocos títulos madrileños que faltan en su vitrina.